Las cámaras de seguridad repartidas por las carreteras y calles de nuestras ciudades captan a diario a conductores cometiendo diversas infracciones. Y lo que es más importante, en muchas ocasiones, estas cámaras de seguridad son el único testigo en accidentes en los que el conductor se da la fuga. Para localizar al conductor de un camión que huyó después de provocar un accidente. En las imágenes captadas por las cámaras de tráfico se puede ver cómo... ...ha sido clave para identificar al conductor que provocó este accidente... ...que captaron con total nitidez las cámaras de tráfico. Dar caza a los conductores huidos requiere de una investigación minuciosa... ...en la que se analizan distintos elementos. Y esta tarea recae en los miembros del Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico de la Guardia Civil. Los indicios que dejan en el accidente y las huellas. Alguien que haya visto alguna matrícula parcial, marca, modelo... ...hacemos un sondeo en las bases de datos para saber exactamente... ...qué vehículos con esa marca y modelo están matriculados, en la zona donde están... ...y sobre todo las cámaras, las OCR de la DGT y en concreto otro tipo de cámaras... ...a las que también tenemos acceso, para ir acotando poco a poco hasta dar con el vehículo. Luego es muy importante, una vez que ya sabemos quién es el titular... ...acudir al domicilio y encontrar el vehículo antes que lo arregle. Arreglar cuanto antes los desperfectos de un vehículo tras un accidente para ocultar pruebas... ...es una prioridad para muchos conductores que se dan a la fuga. Es por eso que los talleres se convierten en una pieza clave en la línea de investigación. ¿No es así José Luis? Efectivamente. Siempre que hay este tipo de siniestros, los vehículos presentan desperfectos... ...en lo que es la parte delantera del vehículo, como puede ser aletas, capó, parabrisas... ...lo que buscamos son indicios. Según sea el golpe, si ha sido proyectado a la víctima hacia atrás... ...siempre hay que determinar si ha sido un atropello o una colisión, por ejemplo, con una moto. En ese caso encontraríamos trazas de la pintura del vehículo que ha colisionado... ...en este caso si es una moto y tendría restos de la misma pintura que correspondería a la moto. ¿Podríamos decir, por ejemplo, entonces, que es esencial localizar a la persona en un tiempo récord? Sí, prácticamente en las 72 primeras horas desde que se ha cometido el atropello o el accidente... ...porque la persona que se ha ausentado de un lugar lo primero que va a tratar es de ocultar... ...todos los daños que tenga su vehículo y que puedan identificar o decir que ese vehículo es el que ha atropellado a la persona. El que comete un accidente y se va es porque tiene que ocultar algo... ...pero nunca va a ser, aunque vaya debido o aunque vaya con drogas, que sí que es un delito... ...evidentemente tiene sus penas tan graves como ausentarse del lugar del delito... ...porque puede llegar hasta ser un homicidio imprudente... ...aparte de la omisión del deber de socorro que tenemos todos. Es mejor, primero, como ciudadano, auxiliar al que has accidentado... ...de salvarle la vida, que no el huir de un accidente porque nosotros trataremos de encontrarlos seguros.